¿Y qué es lo más curioso que te ha pasado, Jorge, y a todos los alrededores? A mí no me preguntes nada. En el escenario. Yo sé que eres el picarón, el que le llueven más de todo ahí en los escenarios. ¿A qué se debe eso? Eso es en lo que la gente me ha encasillado a mí. La verdad es que soy serio, soy una persona seria, pero soy medio contingente. Me pasan cosas, pero realmente aquí, si conocieras a todos los de la banda, pues a todos nos pasa algo. Hay anécdotas, tanto de Tito, si traemos uno de los solteros, que es el Nava, que es de los que más llaman la atención con las muchachas arriba del escenario, porque cada quien tiene su club. No hay un club que sea de la banda solamente, van las Josifans, todos tienen un club de fans, pero dicen que yo soy el que más hace, y la verdad es que no. O sea, aquí pasan cosas muy padres, anécdotas con niños, con gente que son gente muy mayor. A mí me da mucho la atención que tengo una novia de 75 años que es fan, y pasan cosas que también son chuscas, como no sé, a veces. Yo no fui un amigo o un compañero, le tocó, pues se confundió, comenzaron a un travesti, no era mujer, era hombre. Era vestido, sí, era... Ajá, ¿nunca te ha pasado eso? Fíjate que no. A mí me dijeron... Al amigo de enfrente de la casa. Ajá, sí, a él le tocó. Pero a un primo, sí. A él le tocó, o sea, ya en el momento, ya le preguntas tú, ¿y qué? ¿Besaba rico o qué? Oye. Sí, pero ya le preguntas qué, ¿y qué? No, no era mujer. Ayer que llegamos... Me llamo Arturo. ¿Y qué? Le digo, besaba rico o he perdido. Ayer que llegamos al evento, dice un compañero, no voy a decir quién es, ¿no? Pues que diga, somos 17. Espérase, espérase. Y dice, oye, está bonita esa la muchacha de falda blanca, dijo. No era. Es hombre, dijo. Pues está bonito de todas formas. Sí, saludos. ¡Haz chaz! Veamos. Y no desaparece.